La presencia de las bajas temperaturas hace a la población susceptible de presentar diversos estragos en la salud como enfermedades respiratorias y de la piel, por lo que la vitamina B5 es un excelente aliado, señaló la doctora Gabriela Jospa. La especialista en medicina estética regenerativa y dermacosmética explicó que la vitamina B5 es esencial para el organismo, pues ayuda al metabolismo, a la síntesis de proteínas, grasas y carbohidratos, a regenerar el cuerpo y además tiene un efecto antioxidante. El consumo y uso del también llamado ácido pantoténico ayuda a la formación de anticuerpos, mejora la cicatrización de heridas, reduce los síntomas de la artritis y favorece en general la salud de la piel, las mucosas y el cabello. La vitamina B5 se puede encontrar en muchos alimentos, entre los cuales destacan la carne, cereales, legumbres, huevos y levadura de cerveza. Está en casi todos los alimentos, por eso es llamada ácido pantoténico, que viene del griego, está en todo.